Un clásico para nosotros los lunes, rescatar lo mejor o lo peor de La Mesa de Mirta. Nos gusta cuando atraganta a la mesa de Mirta. ¿Qué hay detrás de las fiestas de Sergio Deniz? ¿Qué tipo de fiestas de Sergio Deniz? ¿Qué sabe Mirta? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo le llegó? ¿Estuvo? ¿Presenció algo? ¿Y la cara de Mateico? ¿Por qué puso esa cara a Mateico? ¿Qué sabe? ¿Por qué los dos se arremangan como hábito clásico? ¿Qué hay entre Mateico y Sergio Deniz? ¿Por qué no usan corbata ninguno de los dos? Siempre saco nunca corbata. ¿Y por qué siempre tienen esta parte libre? ¿Para hacer qué? Un montón de preguntas deja este informe. Míralo con atención. Parece que a esta altura del partido a la señora Mirta Legrán le importa cada vez menos quedar bien con sus invitados y no reprime ni un cachito así sus ansias de decir lo primero que se le cruza por su afiebrada mente. ¿Viste? Tanto es así que como entradita fría nomás le ofreció a Sergio Deniz una pregunta de esas que no se atrevería a hacer ni chiche gelblo un pasado de copas. Mirá, Sergio Deniz. Che, qué buen bozo está, Sergio. Me vuelvo loco. Ese saco blanco con la piel quemada y tu pelo, qué bien que te va. Es de por amor de mujeres, este, este. Tremendo, tremendo, tremendo. Soy la tremendo. Fíjate esto. ¿Es cierto que vos haces fiestas, fiestas raras con...? No. ¿Es cierto que vos haces fiestas, fiestas raras con...? No. ¿Es cierto que vos haces fiestas, fiestas raras con...? No. Espero. No hay razón para pensar así. Sí, sí, yo leí. Me quedó muy arriba, ¿eh? Dijiste, sí, en un programa dijiste. Sí, parecía muy raras. Ese viejo es el liviano hecho. Fiestas sexuales. Con tres personas, con tres personas. Cha, che, chi, cho, chu, buenísimo. Yo lo leí, vos lo dijiste, lo dijiste en un programa. Esto es ser buchones. Tuve cuatro parejas durante varios años. Bueno, primero Mirtha, la mamá de mis hijos. Cuatro juntas a la vez, las chicas. No, eso fue otro día. Él por amor de mujeres. Estuvo ahí algunos romances también famosos. No, vamos a tocar el tema ahora, pero... No, 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 pero ella lo dijo. La primera que lo dijo fue Susana, ¿eh? No, vamos a tocar el tema ahora, pero... Menos mal que no le vamos a tocar. Menos mal. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Esta chiqui no tiene remedio. No. En fiestas privadas también, ¿no? Muchas, muchísimas. Pasa que la gente entra en mi página y aparecen las fiestas que yo puedo mostrar. ¿Entendés? De las que no. De las que no. Abrochero. Oh. Esta es la verdad. De las otras no quiere hablar, ¿eh? Esta chiqui no tiene remedio. Y otro de los puntos que la diva de la masticación en cámara no se molesta en mejorar son sus interrupciones, a las que ya nos tiene más que acostumbrados. Cuenta la leyenda que hubo una vez un invitado al programa de Virta que empezó y terminó una frase completa. Estoy... En la nueva generación, ¿no? Absolutamente. Y me pone muy contento. Pero vamos a ver qué comemos. Después me seguís contando, querés. Pero vamos a ver qué comemos. Después me seguís contando, querés. Perdón que te corté, perdón. No, me voy. Corta la bocha. Tranquilo, tranquilo. Vale, está bien. Hacé lo que quieras. Mételo un... Tranquilo. No, no, no. Tranquilo. Ya lo... Ya que dio dos cosas en el 65, el té de Colonia. Señor. No sé. Chupá un huevo, p***tudo. No me jodas. Pero... ¿Por qué maneja el tan alcoholizado, señor? No. Tranquilo. Sentate. No, no. Pará, sentate. 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 Señor, ¿por qué maneja el alcoholizado? ¿Quién maneja el alcoholizado? Usted le dio dos cosas en el 65, el té de Colonia. Sentate. Sentate que te vas a... En serio, por tu bien, sentate. Después me c***aron a tiro. Me venís con boludeces. Pero la primera reunión que yo llegué, te voy a decir, como diciendo... No te digo que es tan tenso como el almuerzo con Mirta, pero más o menos. Algo comes distinto, ¿divina? Algo comes distinto, ¿divina? Corta la bocha. Pero déjame de rondearte. Sí, sí. Algo comes distinto, ¿divina? Corta la bocha. Esta chiqui no tiene remedio. Pero obviamente lo que mejor le queda a la alegrana es enojarse y retar a sus súbditos. Digo, perdón, quise decir a su equipo de producción. Ojo que sus invitados tampoco se las llevan de arriba y ligan siempre de rebote. Marita, la servilleta. Por ahí. Me encantó lo que dijiste. Ya voy, ya voy. Yo cada día valoro más la eficiencia, la gente eficiente. Sí, sí. Los ineficientes te arruinan la vida. Y vos no me mires raro. No, no, no. Eliana nos pega. ¿Y a Palito lo ves? ¿A Ramón lo ves? Lo dio. No sé por qué no quiere venir al programa. Una hora de su vida me puede dedicar. Tranquilo. Sí, claro. Después que me golpearon, me escracharon. Yo te golpeé. Vos no. Bueno, sentate, por favor. Y me boludean y todo lo demás. Ya vamos a dar el curso. Hice lo que quiera, flaco. Me echó un huevo. No importa. No importa, pero... Sentate, tomas el spray. No me empuje. No me empuje, porque me vas a conocer. Toma sienta. Aquí está, amara, mi amor. Bienvenido. Bueno, sin nada. ¿Cómo uno no se va a calentar? Está un poco gorda esta chica que la... Esta chiqui no tiene remedio. Entonces, después de tanta penitencia abiertamente expuesta, nos preguntamos, ¿por qué todos aceptan sin reparos ir a comer con chiquita? La respuesta no parece que está en la intimidación oculta que deslizó sin querer la diva. Yo a ustedes los estudié a toda su vida. Hay cosas que no puedo ni hablar, que no lo haré jamás, porque son espantosas. A las tres de la mañana estaba estudiando este programa. Te está miriendo, te está midiendo y mirando. Esta chiqui no tiene remedio. Lo de esta chica está gorda me parece que era un chiste paraguada. Paraguada que estaba por entrada. Por ahí quedó como que se lo tiró a divinador. Menos mal, porque si no. La gente, yo te digo, hay gente que no sabe, pero están ofreciendo a paragunos que van a comer ahí la bolsita del avión para vomitar. Aparte, el talento de Mirta es tirarte una barbaridad en el mismo tono en el que vienen. Vienen hablando de la Ciudad de Buenos Aires y por ahí te acuerdas del tirado al de ¿Usted es el dueño de la droga en la Provincia de Buenos Aires? Y sigue, no me lo contestarás. Después del corte, como tranquilo. Ese anillo no lo ganaste con honor. Y sigue. Ay, saludito, no, quería mostrar mi hijo. Y bueno, es Mirta. Se gana el derecho después de más de 40 años de almuerzo. Le gusta, está más allá de todo ella ya. Es como que se está divirtiendo, ¿no? Habrá dicho, mucho no me debe quedar. Está todo fríamente calculado. Pero ese es el gran secreto de Mirta, que pregunta las barbaridades que la gente se pregunta en su casa. Porque todos nos preguntamos barbaridades. Lo que pasa es que no nos animamos a decirla por una cuestión de decoro. Ella tiene la impunidad de la edad, de la trayectoria, no le importa nada, te lo tira. Si se lo contesta bien y si no, ay, querido, no quería molestarte, perdona. Y estudia todo en cada invitado. No, no, yo te digo que tiene una producción, yo te he ido algunas veces, te regalan un souvenir, una palabra te dan el antiácido para... Porque hay que sentarse ahí, ¿no?